Este es el final alternativo de Hippo contra Kenichi, si quieren pueden ir a ver el video que subí antes de este, porque no daré las mismas explicaciones que di en la primera parte. Kenichi pertenece al anime del mismo nombre, él es el discípulo más fuerte del río Sampaku. Él es conocido de las artes marciales como el Kenpo, Jujitsu, Karate y también el estilo de armas, aunque también el Muay Thai. Se volvió el discípulo más fuerte, aunque no superó al gran nacional del río Sampaku, pero lo enfrentamos contra el campeón de Japón del boxeo, Hippo Makanaochi. Entra en el gimnasio Kamuawa, tiene su estilo de pelea como el Peck Abuk y el Demisei, una técnica de boxeo increíble de la cual tiene manejo. Ahora en esta historia Hippo y Kenichi se conocen y se hacen amigos y quedan en hacer un sparring, en el cual hay reglas como el de usar solo puños. No valdría patadas, derrumbadas, llaves, ni armas, y mucho menos los codos y, sobre todo, pero sobre todo no valdría el Ki. Se podría usar el traje de cada uno, por lo que Kenichi tendría que usar su muro en Muay Thai para tratar de vencer a Hippo Makanaochi. Hippo es de la categoría de peso pluma y Kenichi pesa mucho más que esos, 32 Ki. La diferencia es grande, pero Hippo suele practicar con gente de peso mayor que él, así que no habría diferencia. Y en este caso ambos serían guardias, así que ahora imaginemos la pelea. Claramente como siempre Hippo pensaría a desplazarse alrededor de Kenichi y luego Kenichi iría adelante. Pues la guardia de Muay Thai es la más segura porque se cierra y evita que le caigan golpes, además de que siempre tienen que ir adelante. En eso empieza a recibir muchos Japs para poder mantener la distancia entre Hippo y él. Aunque en un momento Kenichi bloquearía o desviaría sus Japs, terminaría acercándose a Hippo. En eso Hippo ya estándose más cerca y salía dentro de la guardia de Kenichi y daría su ataque especial, el Demisei. El cual daría efectivos resultados. Kenichi sería golpeado repetidas veces casi dejándolo noqueado. Pero entonces Kenichi trataría de evitar los golpes durándolo. Pero Hippo daría golpes al tronco y cabeza de Kenichi. Este round seguiría así y hasta que Kenichi solo se quedaría cerrado o con algunos ataques de Karate usaría como el de atacar a la barbilla y antes de espiar el ataque. Era el resultado que esperaba, pero Hippo está acostumbrado a levantarse de ese noqueado o mareado. El tema es de que él llegaría a estar cerca de Kenichi y darle ritmos con misión de golpes. Tendría Japs, cruzados y apretas. No puede terminar con Kenichi, aunque él estuviese usando el Kenpo también. Tarde o temprano terminaría perdiendo. Puesto que Kenichi trataría de mantener la distancia. Pero él al no tener experiencia en este tipo de peleas con reglas. Por lo que aquí Kenichi se rinde tarde o temprano. En la victoria, en este caso se la lleva Ikuma Kanaguchi. Bueno, como vimos en el primer final. Ganó Kenichi por tener más posibilidades de usar las distintas armas como el Jiu-Jitsu. Y también el de usar patadas. Puesto que las patadas siempre cortan el juego. Es algo que todo tipo que ha hecho Muay Thai o Kip Boxing deben saber muy bien. Pero muchos me dirán, pero Muay Thai y Karate y Kip Boxing es mucho mejor. Muy bien, hay que ver el tipo de guantes que usaba Kenichi y en los de Muay Thai como usaba para tener una pacha. Y además de que no podía usar sus patadas. Aunque el peronaje intentaba en una pelea de solo golpes con reglas de Boxing no podría. Puesto que no tiene ninguna experiencia en este tipo de campo al nivel de Hippo. Escucharon bien, al nivel de Hippo. Y muchos me preguntaron, ¿cómo lo sabes tú? Pues te diré. Tengo un canal de Atamarseles donde subí mi pelea de Booth. Si quieren poder ir a verla. Y yo me enfrenté a una pelea de solo Boxing. Con una pelea de Boxing. Con mi guarda de Tai. Y golpes de Tai. Solo había practicado un poco de Boxing. Y el tipo de golpes que nos muestran en Muay Thai y Boxing que aprendí. Son iguales a los del Box. Tan solo que no solemos mucho practicarlo a tal nivel que nos haga pelear con un boxeor. El tema es de que terminé cacheteado. Literalmente el boxeor se me acercó y con su guante me metí unas cachetadas que me hicieron despertar de la pelea. Y terminé muy, pero muy golpeado. Pues estaba acostumbrado a Sparling con patadas y golpes. Pero cuando me enfrenté al boxeor en un Sparling de Tai O'Kip Boxing fue muy distinto. El boxeor apenas sabía patear. Lo vio fácilmente. Esa pelea la tuve recalada, pero seguía golpeando igual que bien. Pero cortaba su boxeor con patadas. Además de que él tenía que protegerse de las patadas a la cara. Así que con esto estoy en mi video. Muchas gracias.